Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal y a un nuevo video para los que me ven por primera vez. Mi nombre es Fátima Preciado, bienvenidos. Y si aún no estás suscrita o suscrito en este canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido. Tengo videos nuevos cada lunes a las 5 de la tarde y de vez en cuando también pongo videos cortos de menos de un minuto. Entre semana, otro día, un día que no es el lunes. Así es de que para que no te pierdas todo el contenido, tengo tips, tengo recetas, tengo información sobre el estilo de vida cetogénico, keto o bajo en carbohidratos. Entonces si eres nuevo o nueva en este estilo de alimentación, pues es completamente gratis suscribirte para que no te pierdas toda esta información que puedes obtener de gratis. Usa lo que te sirve y espero poderte ayudar de alguna u otra forma a sobrellevar o llevar este estilo de alimentación. En el video del día de hoy vamos a estar preparando una galleta grande, una galleta gigante de chispas de chocolate, pero la vamos a estar haciendo en una freidora de aire, en una air fryer. Este es mi segundo o tercer video utilizando la freidora de aire para hacer recetas keto, cetogénicas. Y les pido por favor que me dejen saber en los comentarios si quieren seguir viendo este tipo de recetas, este tipo de videos utilizando las freidoras de aire, pues déjenme saber, déjenme saber qué otro tipo de videos les gustaría ver para saber qué videos traeré en el futuro. Entonces este postre es perfecto, es ideal para hacerlo súper fácil. Entonces yo sé que si eres como yo, los postres es de las cosas que me da más flojera prepararlas, prepararlas especialmente cuando vas terminando de comer y se te antoja algo dulce, ¿verdad? Y no es tan fácil cuando llevas este estilo de alimentación, pues es raro que tengas algo en el refrigerador o algo para comer. Entonces este tipo de snacks o este tipo de postres son súper fáciles. La freidora de aire sabemos que es súper rápida, entonces rapidito te puedes levantar de la mesa unos 10, 15 minutos y tu postre va a estar listo y además que lo vas a poder compartir con tu familia. Los ingredientes que vamos a necesitar son media taza de harina de almendra, dos cucharaditas de las pequeñas cucharadas cafeteras de harina de coco, solamente dos cucharaditas. Vamos a necesitar una cucharada sopera, una cucharada grande de azúcar sustituto de tu preferencia, yo estoy utilizando este de la marca Swerve, pero puedes utilizar el que sea de tu preferencia. También vamos a agregar 10 gotitas de stevia líquida. Si no tienes stevia, entonces puedes sustituirla por dos cucharadas de azúcar sustituto en polvo. Se me olvidó mencionar que el azúcar sustituto debe de ser en polvo. También vamos a necesitar un huevo a temperatura ambiente, eso nos va a ayudar a mezclar los ingredientes mucho más fácil. Una pizquita de sal, este ingrediente es opcional. También vas a necesitar un octavo de cucharadita de bicarbonato de sodio, en inglés se lo conoce como baking soda. Vamos a necesitar media cucharadita de extracto de vainilla y también un cuarto de taza de chispas de chocolate que sean sin azúcar. Estas que tengo aquí es de la marca Lili y están endulzadas con stevia. Entonces son aceptables en una dieta cetogénica, keto, bajo en carbohidratos. Estas las puedes conseguir en Amazon, yo vivo en Estados Unidos y ya las puedo conseguir en Walmart. También las he visto en farmacias como Walgreens, si vives en Estados Unidos. Pero las personas que están en México, no tengo idea de dónde pueden conseguirlas. No tienen que ser de esta marca, solo que sean endulzadas con un azúcar sustituto, que no contengan azúcar. Aquí dice que no tienen azúcar. Y finalmente, una cucharada de mantequilla derretida. Esta es una receta súper fácil, porque es de esas recetas que solamente vamos a poner todos los ingredientes en este recipiente, a combinarlos, a formar nuestra galleta y meterla a la freidora de aire. Entonces aquí tengo una cucharada de mantequilla derretida y aquí es donde vamos a empezar a agregar todos nuestros ingredientes. Vamos a agregar la media taza de harina de almendras. Dos cucharaditas de harina de almendras. Dos cucharaditas de harina de coco. Recuerda que estas son cucharadas pequeñas, de las cafeteras. Voy a agregar una cucharada de azúcar sustituto. Diez gotitas de stevia. El bicarbonato de sodio. Media cucharadita de extracto de vainilla. Una pizquita de sal. Recuerda que esto es opcional, la sal es opcional. Y finalmente el huevo. Ahorita no vamos a agregar todavía las chispas de chocolate, estas las vamos a dejar al último, porque no queremos que se vayan a quebrar o algo al último, ya que los ingredientes estén bien mezclados. Esto es lo último que vamos a agregar. Vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Me voy a ayudar un poco con esta espátula. Y listo. Vamos a agregar las chispas de chocolate. No las voy a agregar todas, voy a dejar unas cuantas aquí aparte para ponerlas en la parte superior de nuestra galleta. Y se vea bonito, solamente para decoración. Entonces dejé unas cuantas aquí. Y estas las vamos a incorporar con el resto de la mezcla, utilizando movimientos envolventes. Vamos a dejar nuestra mezcla reposar por unos minutitos en lo que precalentamos nuestra freidora de aire. La harina de almendras y la harina de coco, las dos son muy absorbentes. Entonces te vas a dar cuenta que cuando las utilices, si dejas reposar un poco la mezcla, entonces esta se va a hacer un poquito más espesa, más durita. Y es por eso, porque son muy absorbentes. Especialmente la harina de coco es mucho más absorbente que la harina de almendras. Así es que la vamos a dejar reposar aquí en lo que precalentamos nuestra freidora de aire. Vamos a precalentar a 350 grados Fahrenheit por unos dos minutitos solamente. Lo que vamos a hacer enseguida es, necesitamos papel encerado para poder poner en la base de nuestra freidora. Entonces vamos a cortarlo en forma de círculo para que pueda quedar en la canastita esta, en la base de la freidora. Una vez que ya tenemos el papel cortado en círculo a la perfección, no tan perfecto, vamos a poner aquí nuestra mezcla, nuestra mezcla de la galleta. Recuerda que esta va a ser una galleta grande, pero si tú prefieres, puedes sacar porciones y hacer varias galletas individuales. Voy a utilizar mis manos para aplastar la galleta, la masa en forma de galleta, pero si prefieres, también puedes poner otro pedazo de papel encerado encima y ayudarte con eso. Necesitamos que nuestra galleta quede con un grosor de aproximadamente un cuarto de pulgada. Las chispas que habíamos guardado para decoración las vamos a agregar arriba y solamente las vamos a acomodar para que se vean bonitas en la galleta. Vamos a poner nuestra galleta, ahí está. Y la vamos a llevar a la freidora, vamos a dejarla a 350 grados Fahrenheit. La vamos a llevar, depende de cada freidora, puede tomar de 5 a 10 minutos para estar lista. Todo depende mucho de la freidora de cada quien, de qué tan potente es, de qué marca, etcétera, etcétera. Entonces, para no irnos a equivocar, vamos a llevarla a la freidora por, vamos a cocinar por 5 minutos solamente a 350 grados. Si vemos que le hace falta, le vamos a agregar otros 5 minutos, dependiendo de cómo vaya. Entonces, 5 a 10 minutos, dependiendo de tu freidora. Han pasado 5 minutos y este es nuestro resultado. Como pueden ver, ya se ve tostadita de aquí de arriba. Como ustedes vean, si gustan ponerle otros, no sé, otros 2, 3 minutitos, 5 minutitos, o también otra opción sería voltearla y tostarla también del otro lado para que quede crujiente de los dos lados parejita, tostadita. Entonces, lo que voy a hacer yo ahorita, ahorita se siente todavía una textura blandita, como esas galletas que son blanditas, no se siente como una galleta que es dura. Entonces, déjenme ver, déjenme pensar. Obviamente que cuando se enfríe, se va a poner todavía un poquito más durita, pero yo creo que yo sí le voy a poner otros 2 minutitos para ver qué sucede. Así queda la galleta con un total de 7 minutos, aproximadamente 7 minutos cocinándose. Como vemos, quedó un poco cafecita, un poco doradita en la parte de arriba. A mí así se me antoja, así me gusta. Entonces, una vez que se enfríe, va a endurecer todavía un poco más porque ahorita se siente blandita. Como les dije, esta va a ser una galleta chewy, una de esas galletitas que son blanditas, no de las que son duras, crujientes. Entonces, vamos a dejar enfrir por unos 5 o 10 minutitos y después vamos a regresar a ver la textura, a probarla. Y así se ve por ahora. Después de dejar enfrir nuestra galleta por unos 10 minutitos, está lista. La corté en triangulitos para que sea más fácil. Obviamente que no la tienes que cortar con un cuchillo, puedes nomás arrancarle pedacitos. Si estás en confianza con tu familia, si la vas a llevar a compartir con amigos, pues entonces sí, tómate el tiempo de partirla así en triangulitos, bonita. Pero así queda nuestra galleta en la freidora de aire. Súper fácil, súper rápida y además deliciosa. Vamos a probarla. Muy rica. Si te gustó esta receta, por favor, dame un me gusta. Eso me ayuda mucho a que mis videos les lleguen a otras personas en YouTube. Muchísimas gracias por ver mis videos, por el apoyo, por los comentarios, por todo. Muchísimas gracias por ver este video. Espero verte en los futuros videos. Recuerda suscribirte, comparte este video, dale un like y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias!